Dándole continuidad a las noticias, nos vamos recorriendo el departamento y llegamos a Baltasar Brun, justamente en el municipio. Allí continúan las obras con el objetivo de finalizar el Plan Operativo Anual 2022. Bueno, el municipio de Brun se continúa con lo que son las obras del presupuesto anual de OPP. Estamos queriendo finalizar el Plan Operativo Anual del año pasado, terminando la construcción del espacio público denominado Espacio Joven, a la entrada norte del pueblo. Nos encontramos ya planificando lo que son las actividades para el Plan Operativo de este año. Días pasados estuvo presente en la localidad la arquitecta Andrea Pérez, quien nos asiste profesionalmente. Y ya empezamos a diagramar los planos para la construcción de un espacio público frente al liceo local, que se denominará la plazoleta del mate. En algún momento el liceo local logró un premio a nivel nacional por un proyecto, un escrito sobre el mate. Y bueno, vamos a hacernos eco del interés de ese centro educativo, construyendo frente a su edificio la plazoleta del mate. Y ya aprovechando un terminal del espacio público, haciendo un estacionamiento, en vista de que es un lugar donde se concentran bastantes vehículos. En cuanto a caminería rural, nosotros estuvimos terminando una reparación de caminos en la zona de Colonia Palma, zona arrocera. El equipo estuvo unos días en Baltasarún, haciendo algo de preparación de calles para comenzar lo que son las propuestas de vitroinización para este año. Y esta semana vamos a estar arrancando lo que es el tramo Baltasarún-Diego Lama, trayecto que hace el recorrido del ómnibus de Cotaúl, que nos han pedido que sea el próximo camino a reparar. En la jornada de ayer y de hoy nos encontramos dando un repaso en lo que son los 11 kilómetros que separan el bitumen hecho del monumento a Baltasarún. Y quedaron esos 11 kilómetros que son a cargo de la Intendencia. Estamos conversando con el Ejecutivo Departamental para ver en qué momento se hace la reparación definitiva. Mientras tanto, nos corresponde a nosotros tratar de mantener y que quede en condiciones de buen tránsito. Entonces, nos encontramos abocados a esas actividades en el momento. Son muchas las actividades que se llevan adelante allí por Baltasar Brun y el alcalde, justamente, de la localidad. Juan Carlos Martini Corena también habló sobre la obra en la policlínica de la localidad. Sí, nosotros en algún momento, y con la venida ya por dos oportunidades de Cipriani, nos pusimos a la orden. El municipio ha dicho y reitera que nosotros no tenemos presupuesto para hacer obras fuera de lo que son las obras presupuestadas por el gobierno local. En vista de ello, lo que hacemos es poner a disposición la mano de obra necesaria para hacer las reformas pertinentes. Estamos esperando que las autoridades de ACE determinen recursos para la adquisición de materiales necesarios. Y bueno, ahí estaremos en condiciones de dar esa mano, repito, tratando de hacer una ampliación necesaria en la policlínica. Mientras tanto, nosotros siempre estamos un poco inquietos en lo que es la salud de nuestra gente. Y es así que nosotros en este año también hemos aprobado un recurso mensual para el pago de un cardiólogo. Especialidad que no se hace presente, digamos, por medidas de las autoridades competentes de la salud. Entonces, el municipio colabora pagando una mensualidad a un médico especialista, el doctor Silva, de la localidad de Bella Unión, quien una vez al mes atiende a 30 pacientes de ACE. Entonces, bueno, de esa forma contribuimos a preservar la salud cardiovascular tan importante para nuestra población y que a veces personas que no se pueden trasladar periódicamente descuidan su tratamiento o su cuidado. Entonces, los informes que hemos recibido para revalidar este año esa actividad fueron muy positivos en relación a la prevención de esa enfermedad. Entonces, bueno, repito, este año se está terminando. Una vez al mes viene el cardiólogo y atiende a 30 pacientes. En la jornada de hoy estuvimos dialogando con la nueva directora de la RAP, quien nos dio respuesta muy rápidamente. Y el municipio colabora con la atención de las enfermeras externas, que tenemos dos. Y en acuerdo con la policlínica local, se están atendiendo a niños que hacía bastante tiempo estaban esperando la evaluación médica para obtener el carnet de actitud física. Dado los pocos números que se atienden por ACE diariamente, la lista de espera era bastante grande. Bueno, conseguimos que viniera una médica hoy. Y estamos cumpliendo con esa actividad, tratando de achicar esa lista de espera. Digo, indudablemente se programaron dos jornadas que no van a ser suficientes. Entonces, bueno, estaremos conversando nuevamente, poniéndonos a disposición de las autoridades de la salud para ir dando respuesta y solución a la población en relación a ese tema tan importante que es la salud física y deportiva de nuestros niños y jóvenes. Bien, señoras y señores, ahora conocemos los hechos más destacados en el ámbito policial de las últimas horas. Hechos más relevantes de este jueves, zona operacional 1, seccional 2, hurto. Fue denunciado ayer el hurto de una chapa, una caja registradora, dinero en monedas y billetes, bebidas, una cámara de seguridad y daños perpetrados en un trailer ubicado en Paseo 7 de septiembre. Zona operacional 2, seccional 7, Bella Unión, hurto en finca. Desde una finca ubicada en continuación calle Joaquín Suárez, en ausencia de los moradores mediante daños, hurtaron un televisor plasma de 32 pulgadas, una multiprocesadora, una bomba extractora de agua de un HP marca Inco, carne vacuna y carne de cerdo en una bolsa de ración para perros. Seguimos con otras noticias a continuación. Vecinos de Cerro San Eugenio vuelven a reclamar soluciones a las autoridades. Sensación de alarma por la atención en Gremeda. Tamba Britos debería realizar la denuncia correspondiente en la seccional y en el MEC. Las autoridades municipales deben tomar medidas y regularizar toda la flota vehicular. Vamos a hacer una pausa, volvemos en instantes. ¡Gracias!